Música Cuando suena el acordeón, se me enchen hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchen hasta la piel Se me agrega el corazón, cuando oigo el bajo también Se me agrega el corazón, cuando oigo el bajo también Que bien que tocan, que bien que gozan, que bien que tocan Que bien que tocan, que bien que gozan, que bien que tocan Que bien que tocan, que bien que gozan, que bien que gozan ¡Hey! Así se goza ¡Felicidades! Felicidades 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 ¡Felicidades Felicidades ... Somos Gracias por ver el video. Regresamos.